¡Muchas gracias! Independiente 6 rodeando un sector que terminó siendo del 1 de Ambrosio A flor de piel Llegó Bolanios A triangulación ahora Con barcos El pase de Ambrosio Y Bolanios para el 2 de 0 Dígale ganó Independiente Dígale ganó Independiente En Quito El resumen del partido El resumen del partido